Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanté tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué es la tienda, pues? Buenas, ¿me cambia este billete de a 20? Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño, son 50 centavos Vaya, niño, tu vuelto sería 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡Sí, es tu papá ya me fui! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí, el torpe se cayó! Pero, ¿y que no vos eras el que iba en la bicicleta? No, hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay, me dieron ganas de orinar! ¡Junior está orinando! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Marín, vení para acá! ¿Qué pasó, mamá? Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche Vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile ¡Mamá, mira la Molly me está intimidando! ¿Cómo que te está intimidando? ¡Vos loco estás! Ya me dijeron que te vieron tomando En eso te gastas todo el dinero que ganas en la quincena, ¿verdad? Por eso no me apoyas a mí para nada en la casa ¡Mamá, pero mira, está bailando detrás tuya! ¡Bailando! Muchos teléfonos, ¿sabes? Ya estás viendo alucinaciones Porque, madre, solo hay una ¡Sígueme! Y en este caso soy yo ¡Y todo ese dinero, Molly! ¡Dinero! ¡Dinero es lo que nos falta en esta casa! ¡Que no entendés que tu alma es mía! ¡No, mamá! ¡Ahora sí! Está bailando porque está bailando ¡Mírala! La verdad que estás quedando loco, Larín ¡Que estoy loco! ¡Sígueme! ¿Y eso qué? ¡Una vaca! ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño Es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? ¡Es el caballito de mi perrita! ¡Sí! Amor, moveme el sillón para trapear ¡Sí, mi amor! Amor, ¿me ayudas con las bolsas de los comprados? ¡Aquí están los comprados, amor! ¡Qué raro! Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola, todo lo hace ¡Limpieza! ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! Junior, ¿no vas a venir a hacer limpieza, pues? ¿O querés que te castigue? Ahora vas a probar nuestra verdadera furia, mamá ¡Al ataque! Ahora te toca a vos, Junior Bueno, voy a regar la milpa Últimamente he notado que la plaga me está comiendo todos los elotes Ya casi termina el señor de regar y les voy a ir a robar elotes Listo, terminé ¿Eh? Aquí no pierden tiempo Tengo que apurarme antes de que venga el dueño ¿Y a qué lado de la milpa por qué se mueve? ¿Eh? Ni se esperaron el 14 de febrero ¡Ajá! Con que vos sos el que me está robando los elotes, ¿verdad? ¡El dueño! Vengan los tres para acá Mi milpa no es un hotel para que estén acá adentro Este Larín solo durmiendo pasa todo el día Larín, ya es hora que te levantes de esa cama Anda, tráeme un consomé a la tienda ¡Ah! Está bien, pues Ni para ir a comprar de huesa a su cama Pero antes de continuar hay que echarle gasolina a la nave Ahora sí, continuemos ¿Qué va a querer, muchacho? ¿Me da un consomé? Bueno, ya se lo traigo Aquí están los consomés Muchas gracias, muchacha Aquí están los consomés, mamá ¿Eh? No te hayas cansado mucho vos Suscríbete si conoces a alguien que le gusta dormir mucho ¡Juguemos con la silla! ¡Sí! El que gane, se gane este regalo ¿Qué? ¡Ey! ¡Pertió! ¡Ey! 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 ¡Pertiste! ¡Ey! Bueno, ¿y vos por qué le quitas la silla a mi hermanito si ya te había ganado? Porque, quién sé ¿Hay algún problema? ¡Ganaste por tramposo! ¡Métete con uno de tu tamaño! Voy a robar ¡Vénganse los dos, pues! ¡Vénganse! ¡Estoy listo! ¡Niña! Amor, salí embarazada ¿Embarazada? Sí, y ya tengo seis meses ¿Seis meses? Sí, que no ves que ahora es la revelación de género ¿Y en qué momento puso todo eso para el baby shower? ¡Y es una niña! ¡Ay, rompí puente! ¡Y ya va a hacer! ¡Puja, señora! ¡Puja! ¡Felicidades! ¡Es una niña! ¡Tan rápido nació! ¡Y la niña ya está cumpliendo 15 años! ¡15 años pasaron ya! ¡Sí, la niña ya se va a casar! ¡Hola, suegro! ¡Y estoy embarazada! ¡¿Cómo?! ¡Otro embarazo! ¡El tiempo va súper rápido! Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? ¡Junior, tu tía ahora es mi novia! ¡Hola, Junior! ¡WTF! ¡Vámonos para arriba, mi amor! ¡Para arriba! ¡Lo voy a ir a espiar! ¡He venido de muy lejos saltando como conejo para traerte esta florcita, mi linda ursulita! ¡Ay, qué lindas! ¿Y mi amigo qué se hizo? ¡Ay, qué mal me siento del estómago! ¡Me duele! ¡Vaya, los helados! ¡Sí, yo quiero uno de chocolate! ¡Aquí está su helado, niño! ¡Gracias! ¿Y usted no va a querer, amigo? ¡No, gracias, amigo! ¡Más que tengo ganas de echarme un pedito! Pero para que no me lo escuchen, me lo voy a tirar dentro del agua ¡Ay, no! ¡Me hice del todo sin querer! ¡Larín se está bañando! ¡Me voy a meter yo también! ¡Fuera, bomba! ¡Uy, se me cayó el chocolate! ¡No, Larín Junior! ¡Ese no era el chocolate! ¡Llegué! ¡Y hoy como mamá Broly! ¡Oh, no! ¡Mamá Broly! ¡Hay que detenerla! ¡Es la legendaria mamá Saiyajin! ¡Prepárense para morir! ¡Eso está por verse! ¡Caio! ¡Qué! ¡Mamá, tú siempre me castigaste por todo! ¡Pero hoy no te lo permitiré! ¡Larín y Alfredo, rápido! ¡Cómase una semilla del ermitaño y usen los arcillos potara! ¡Rápido, Larín! ¡Hay que fusionarlo! ¡Yo ni de loco me estoy fusionando contigo, Alfredo! ¡Es nuestra última solución! ¡Si no, ella va a destruir la tierra! ¡Todos morirán en esta tierra! ¡Prepárate, mamá! ¡Tú calabas los... Mi mamá siempre está molesta y gritándonos por todo. ¡Changlum! ¡Deseo de que ahora no hayan ruidos y que todo esté en silencio! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Mmm! 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 Vaya niños, vamos a revisar la tarea de reacciones químicas! ¡Comienzo yo! Para mi reacción química lo que vamos a hacer es mezclar cloro con coca cola. Al mezclarlo pasa esto, hace como una erupción volcánica. ¡Interesante! Le voy a poner un 5 por básico. Para lo que yo traigo maestra necesitamos acetona pura. La echamos en un recipiente y también necesitamos poliestireno. Lo metemos a la acetona pura y pasa lo siguiente, se deshace fácilmente, miren. Y en cuestión de segundos el poliestireno se derrite por completo. Lo que pasa cuando hace contacto con acetona es que libera todo el aire y por eso queda de esta manera. ¡Increíble Alfredo! Le voy a poner un 10 por buena explicación. ¡Ey! ¿Me hablas a mí? Sí, a ti. Ven. ¿Quieres ser rico? Sí. ¿Quieres tener muchas mujeres? Sí. Hoy es tu día de suerte. Aquí te tengo la solución. ¿Y eso? Aquí adentro. Tengo lo que te volverá rico. Solamente tienes que pagarme mil dólares. No tengo mil dólares. ¿Y cuánto andas? 300. Y es lo único que tengo para comer. Dámelos, me sirven. Antes que se me olvide, no lo vayas a abrir aquí. Ábrelo cuando llegues a tu casa. Vaya, ahora sí tendré mucho dinero. Casas. Cabros. Y mujeres. Muchas mujeres. Gracias, señor. Señor. ¿Señor? ¿Qué es esto? ¡Mi dinero! ¡Pendejo! ¡Felices Pascuas! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, mi amorcito! ¡Mira lo que te traje, huevito! ¡Rico, rico, rico! ¿Son de los que traen sorpresas? Sí, mi amor. Traen muchas sorpresitas adentro. ¿Puedo abrir uno? ¡Obvio, obvio! Abrí. Podés, hijo. No, papi. ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Papi, pero... Ese es un huevo crudo. Bueno, pero trae sorpresita, mi amor. ¿Mm? ¡Está rico! Bueno, no me mires así, pendejo de mierda. Están carísimos los huevos de lor de chocolate. Come y dejate de joder. ¡Ay, nene! Pero vos no te lavas los dientes. Pero, doctor, tú tampoco te lavas los dientes. O sea... Bueno, a ver, abrí bien grande. A ver, a ver. ¡Aaah! Pero, doctor, ¿para qué es esa llave? ¿Esto? Es la llave inglesa. Hello, my friend. Creo que vamos a tener que extirpar esa muela. ¡Ay, nene, nene! ¡No lloren! Te doy un caramelito. ¡Aaah! Tranquilo, tranquilo. Vamos a jugar un juego. ¿Mm? De esto no le contamos nada a nuestros papitos. ¡Dale! Es un juego muy divertido. Bueno, voy a extirpar la muela que te quedó ahí, que no te la limpiaste. ¡Aaah! 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 ¡Tranquilo! ¡Ay, era la otra, nene! Bueno, eso fue todo. Gracias por venir a colote de cepillarte bien. ¡Más a dos! ¿Eh? Es que no tengo dientes. Ah, no tenés dientes. Y bueno, mi amor, te hubieras cepillado bien. ¡Aaah! ¿Qué haces? ¿Estás con mis amigos? ¿O no, Claudia? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Qué rinje! ¡Ay, boludo! ¡Ay, una muñeca que se está moviendo! Es una niña. Es una niña. ¡Qué feo! ¡Ay, mira al perrito! ¡Qué lindo perrito! ¡Ay, perrito! Creo que se me pinchó. ¡Ay, pero el príncipe azul le puede haber sido pisado por cinco camiones! ¡Pero no se pueden abrir las cajas! ¡Cómo que no! Había una vez una señora, un campesino y un sapo. ¡Señora! ¿Y ese sapo es suyo? ¡Sí! ¡Qué gran sapo tiene! ¡Un poquito! ¡Gracias! ¿Y desde cuándo lo tiene? ¡Pues, desde que nací! ¡Y no tiene pelos! ¡¿Cómo creen?! ¡Peloncita! ¡Puta rica! ¡Y se lo puedo tocar! ¡Qué atrevido! ¡Pero sí! ¿Sabe qué? ¡Muy feo y muy negro lo tiene! ¡Viejo estúpido! ¡Hola! Adriana, ¿cómo vas a dejar todo el vidrio? ¡Sos peligrosísimo, Adriana! ¡Te pueden secuestrar! ¡Vamos de nuevo! ¡Ok, ok, va! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Cómo estás de guapa! ¡Gracias! ¡Cómo así que gracias, Adriana! ¡Cómo así que gracias, mi amor! ¡Cómo así que gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Le está siguiendo el coqueteo! ¡Anuladísimo! ¡Tienes que decirle! ¡Tengo un esposo tóxico! ¡Yo no soy guapa! ¡Soy hasta lesbiana! ¡Qué lindo! ¡Y le muestras el anillo de matrimonio! ¡Vamos de nuevo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, princesa! ¡Cómo estás de linda! ¡Ay, mira! ¡Yo estoy casada! ¡Tengo un esposo muy tóxico! ¡Ah, y soy lesbiana! ¡Bueno, no importa! ¿Y por dónde vas? ¡Ah, voy para el centro comercial! ¡Uy, yo también voy! ¿Por allá me llevas o qué? ¡Ah, claro! ¡Dale, súbete atrás! ¡¿Cómo así que súbete atrás, Adriana? ¡¿Cómo se te ocurre?! ¡Pero hay que ayudar a las personas! ¡No, contigo no se puede! No me tienes que repetir después que yo, ¿vale? ¡Papá! ¡Papá! ¡Puede! ¡Bebé! ¡Tener! ¡Nen! ¡Muchas! 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 ¡Amiguitas! ¡No, no, 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 no! ¿Qué no? ¿Por qué no? ¡Eso es mío, papá! ¿Soy tuyo? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, mi amor! ¡Soy tuyo, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, perdón, papi! ¡Ahora vas a prenderte! Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene. Es lo mismo. Es la misma comidita. Va a masticar, sí, está rico. Papi, tengo sed. ¿Qué? Tengo sed. Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí. ¡Mil setecientos pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? quinientos cincuenta y nueve pesos con cinco centavos. Dámelo. Papi, ya no me queda papel de baño. Usa la mano, nene. Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo. ¿Queré un vino? Mi amor, quiero que cambies al niño. Voy a salir. ¿Y yo por qué? ¡Ah! Que al caso del señor alcalde es el papá. ¡No! ¡El señor panadero es el papá! ¿Verdad que no? ¡El papá eres tú! Así que cámbialo, pedazo de imbécil. ¿Y tú para dónde vas? ¿Qué le importa? Pacífic, lee agachal. ¿Agó? Ha 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 ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, hola, segundo C, ¿me escucháis? Sí A ver, como podéis comprobar, hoy la voz la tengo un poquito regulinche, ¿vale? La tengo un poquito regulinche, así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca tendréis que respetarme ¡Ay, pobrecita! Porque tengo la voz muy mala, así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor, todos en silencio, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase Bueno, hoy vamos a estudiar El mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí, pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis A ver, Paula, bonita, ¿me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Eh? ¿Yo? No, pero no mires el mapa, hija No, no, no No me la sé, profe No te la sabes, muy bien, bonita Tienes un negativo ¡Ay, mira, una jirafa! ¡Mmm, está tan rica la jirafa! ¡Hija! Mira qué lindo, va una foto ¡Ay, otra foto, otra foto, otra foto! ¡Ay, boludo, para que me quedé sin espacio! ¡Ay, para que borro estas fotos del or... ¡Ay, mira, boludo, tu familia! ¿Y acá qué poronga hay? Bueno, listo Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo Ah, ¿esto? Ah, es que me saqué el zapato, es más cómodo ¡Ay, pero pica! Sí, son picantes ¡Ay, boludo, pero ustedes le ponen picante a todos! Yo no creo que me andaba peleando con el señor de la tienda que está afuera de... ¿Puedes cerrar un poco el or... Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño ¡Ew! ¡Ew! Voy al baño y ya vuelvo ¡Boludo, pero ¿qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película, sube de ahora ¿Cómo que terminó? Larín, comete tu remolacha A mí no me gusta la remolacha Cuando yo era joven me encantaba comer la remolacha Pero si mi abuela dice que usted no se comía la remolacha Que la abuela dice que no me gusta la remolacha Pero si a mí me encanta Si no, mira de qué color es mi vestido ¡Color remolacha! ¡Remolacha! Hasta me hice un batido de remolacha ¡Mira de tanta remolacha que he comido! ¡Estoy orinando de color remolacha! ¡Ese es el dos de color remolacha! Mi mamá es muy exagerada ¿Qué corte quiere que le hagamos a su hijo, señora? Quiero que me le haga un corte decente ¿Qué tal le parece este? ¡No, muy feo! ¿Y este? ¡No, ese tampoco! ¿Y este qué tal le parece? ¡No! ¿Y este con rayas en la ceja? ¡Que rayas no! ¿Y este otro estilo qué tal? ¡No! ¡Este sí! ¡Tampoco! ¡Ah, pues entonces este! ¡Eso no! Bueno, esta es la última opción que me queda ¡Ese! ¡Ese es el que quiero! Bueno, no se diga más ¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! ¡Se ve pura cabeza de rolón! ¡Ay, Dios mío! ¡Amor! ¡No vayas a entrar al baño! ¿Por qué? ¡Es que... ¡Lo tapé! ¡Ah, eso era! ¡Ahorita lo destapo! ¡No, amor! ¡En serio! ¡No lo hagas! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo, mi amor! ¡Es que están bien grandes y largos! ¡Ay, no! ¡Qué cagada! ¡Wow! ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No hay secretos, hijo Sí, pero pata, seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo? ¡No, claro que no! ¡No puedo creerlo! ¡Yo jamás compré algo sin consultarte! ¡Eida, ¿dónde sacaste la plata? ¡Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? ¡Está bien! ¡Eran los ahorros para la universidad de Mac! ¿Qué? ¡Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad! ¡Está bien! ¡Mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Dijo streamer, mijo? ¿Será un alcohólico que juegue a videojuegos todo el día? ¡Claro que no! ¿Lo deberían aprender a mí? Yo no tengo secretos Bueno, tal vez uno o dos ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo ¡No, José! Solo fue una vez, te lo juro ¿Eres tú el que me roba los chuculates? ¡Ya te dije que no! ¿Tú te robaste a mi novia? ¡Claro que no! ¿De dónde venís? ¿De la calle? ¿Con mujeres has estado, verdad? Tú tienes un gran problema de imaginar cosas, loca Voy a salir, claro A ver esas perras, vas ¿Creíste que iba a ir solo, verdad? Amor, ya vine Ya fui a botar la basura En el capítulo anterior Mi mujer atropelló un coche Por andar de tóxica Y ahora salió del hospital Y viene por venganza Amor, quiero que entendas De que cómo iba a saber yo Que estabas adentro del saco Y todo por andar de celosa Quiero andar ¿Ah? Quiero andar ¿Qué? Quiero andar Ah, que te quieres sentar Ahorita, ahorita, sí Ahorita ¡Esperate, fue un accidente! Los hispanos Homero, ¿dónde está Bart? ¿Qué sé yo? Búscalo, mi amor Milhouse ¿Qué? Bart está con vos No ¿Y dónde mierda está vos? Estoy cagando Cuando tienes que leer un libro en clase Bueno, hoy vamos a leer el libro del Tulas Eh, profe, se dice Rulas con R Ah, bueno, eso, como se diga Ya sabéis que yo de Tik Tokers No entiendo mucho Santiago, empiezas tú leyendo Sí, sí Capítulo Uno ¿Qué pasa? Soy Yo El Rulas Santiago Corazón ¿Podría ser un poquito más Rápido? Es que no tengo todo el día Luego me tengo que ir a recoger a la niña al cole Sí, perdón Es que estoy un poco nervioso Porque Porque salgo en el libro Yo también, mira Bueno, mirada igual Por favor Que lea el siguiente ¿Quién es el siguiente después de Santiago en la lista? El siguiente soy yo Pero no sé por dónde vamos ¿Por dónde vamos? Mierda, mierda El siguiente es Javier Pues venga Javier Sigue por donde estábamos leyendo Sí, sí, vale Eh, vale, por aquí No se escucha Javier, no se te entiende un culo Por favor Eh Javier ¿Sabes en qué página estamos? No No, ¿verdad? Junior, yo ya me voy a hacer un mandado Ahí te quedas con tu tía Úrsula En el sillón te dejé 5 dólares para que compres las tortillas para el mediodía Hola, Junior Nos la vamos a pasar súper bien Sí, tía Ay, qué calor hace Ay, no Mi tía se durmió encima del billete ¿Y hoy cómo hago para despertarla? Porque duerme pura roca Tía 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 Úrsula Dispierte No logré despertarla ¿Y quién te dijo que apagaras el ventilador? Es mi oportunidad para sacar el billete Ay, no, ya se volvió a dormir Dale, boludo Eh Pero pasala bien, bro Te la estoy pasando bien, guacho ¿Qué hacen, pendejo de mierda? ¿Cuántas veces le dije que no pueden jugar acá arriba? Se van a lastimar, es peligroso Pero no es peligroso, mamá Jugamos todo el tiempo acá Rajen acá, no los quiero volver a ver acá A ver, a ver, a ver, a ver Pasá la pelota ¡Feliz día de San Valentín, amor! Eres estúpido, eso fue de 3 días Ay, pero si hoy es 14 Ah, no, hoy es 17 Tenía que darle la pastilla a mi abuelo el 14 Ay, no tomar esa pastilla Fue lo mejor que le pasó a mi vida Ay, qué carajo, me morí Ay, si serás idiota Bueno, al menos dame los chocolates ¿Cuál chocolate? No tiene caso Mamá, ¿por qué todos dicen que soy distraído? De nuevo, tú se serás pendejo Ven aquí, ya me tienes harta ¿Pero qué pasó, cariño? Ay, niño, vete Ay, ¿por qué amas ya a la casa? Ya te dijo un montón de veces Que tu casa es la de enfrente, niño estúpido Ya tienes dos horas buscando el teléfono Ríndete, ya lo perdiste No, si lo pierdo me muero Tengo la vida entera ahí, estúpido Ya, vámonos Cállate, eso está el mes de mi entaboco No está, lo perdí Si serás idiota, estabas buscando tu celular Con la linterna de tu celular ¿Y dónde estabas? Ah, ahí viene el camión Buenas tardes, oiga Usted pasa por el centro de Monterrey ¿Sí? Ay, qué pedo, compa Dale, tranqui, maneja bien Ajá, qué pedo con ese compa Ajá, sí, mira Eh, qué pedo Eh, qué pedo, tú qué Eh, aquí está manejando el camión ¿Qué está manejando el camión? Ay, va, está andando chido ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 no No, vato, así no No, no, vato, tú ni sabes cortar pelu, vato Pérdamelo, vato Pérdamelo, vato No, vato, tú lo dejaste bien feo No, vato, ya aprendí, carnal Ya sé cortar lo mejor Ya vi un tutorial en YouTube Mira, carnal Watch a, carnal Watch a A ver, dale Ahí no más quedó, compita Ahí quedó Ahí estamos Gracias Ándale, carnalito, que te vaya bien, sobres Nanme, carnal, así se corta el pelo, vato Nanme, la neta, tú ni sabes, vato Tú ni sabes Nanme, carnal, te pasaste de lanza Lo van a regañar en tu casa ¿Qué? ¿Por qué? Nanme, carnal, pues si eso es la moda, carnal Es el calabaza belicoso ¿Qué? ¿Quieres que te lo corte? ¿Quieres que te lo corte? Amor, 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 amor ¿Cuántos likes en 24 horas tiene que tener este video? Para que tú te tires al mar De noche, así como está No, qué miedo, no es que haya animales Ay, baby, obviamente no hay animales ¿Qué tal que estás con seguro? Pues te come y ya ¿Cuántos likes, cuántos likes ya? 500 mil ¿500 mil likes en 24 horas? Sí Familia, denle like Denle like, denle like Por favor, denle like, familia Yo quiero que te tire al mar por la noche No No te muevas, que estás castigada Oye, ya la mamá te castigó Tranquila, que yo te soluciono ¿Cuántos minutos salen a ti? 10 A mí una hora Bueno, sin hablar que estás castigado Hola, mamá Hola, cariño, ¿qué quieres? Que nada, que hoy me voy de fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir Hoy no voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido Pero mamá, que solo me voy de fiesta Que solo me voy de fiesta Y yo qué sé si estás bien O te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque Que no, mamá, que no ¡Mamati, Dios mío! ¡Entre los adicto de mierda! ¡Joaquín, vire tú algo! Mientras mañana llegue vivo Y con una barra de pan A mí me vale ¡Ah! Es que entre todos vais a acabar conmigo Yo que te he dado la vida Este, este es el único que me entiende No, Valentín, no Si contigo no va la cosa Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo! ¿Qué quieres? No sé hacer los valores de matemáticas. ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? ¡Me tienes que ayudar! ¡Sí, hombre! ¡Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre! ¡Que no! ¡Papá! ¡Oe! ¡Que ya voy, hijo! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo. Primer ejercicio. Muy facilito. ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé. ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad. Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado. Eh... Venga, Javier. Siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes operaciones. La primera. Tres por cuatro. No sé. Cuatro. ¡Mil! Pero, niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? ¿Veinte, hijo? ¿Tres por cuatro o veinte? Creo. Tres por cuatro o veinte. ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once. ¿Once? ¿Once? Vamos a ver. ¿Tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo. Yo así ya... ¡No puedo! Espera, pues. ¿Te tiraste un pedo en una fiesta y toda la gente de tu alrededor se fue porque pensó que eres una chica súper asquerosa? Pues no te preocupes porque Mati tiene la solución. Vas a conseguir una bolsa muy grande del tamaño de tu culo aproximadamente. Te lo vas a poner en el culo y te lo vas a pegar con cinta. Y ahora sí todos los pedos que te tires van a quedar adentro de la bolsa. Y nadie te va a mirar raro. No te olvides de suscribirte para más consejos. ¡Ya están llegando! ¡Ay! ¡Yo diosa vieja! ¡Te creemos en superior! ¡Rin, rin! ¡No! ¡Mónica! ¿Cómo estás? ¡Un beso en un cachete! ¡Un beso en el otro cachete! ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo. ¡Ah! ¡El rulo! Igual tu pelo ya está arruinado. ¡Igual que tu cara! ¿Cómo dices? ¡Que la pelu está cara! ¡Ah, cierto! Siempre olvido que ustedes son pobres. Hmm. Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llego a mi momento. Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar. ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar. ¡Yo soy vegana! ¡Aguérrame la banana! ¿Qué es, vieja concha chica? ¡No te oigo nada! ¡Estúpida, te odio! Si crees mejor que nosotros, pero la verdad es que eres una vieja apestosa mantenida por tu esposo y poca cosa con un hijo mocoso, vieja co** mugrosa y culo defectuosa. ¡Ay, se paró la música! ¡Ay, no! ¿Eh? ¿Me vas a dar a prestar atención ahora que está todo el día con la computadora de esta mierda? ¡Ey, Larín! ¡Dejen de estar practicando eso! ¡Se van a golpear! ¡No, mamá! ¡No va a pasar nada! ¿Qué pasa, señora? ¿No está en la onda o...? ¿Cómo? ¡Que no estoy en onda! ¡Le voy a enseñar cómo se baila Breitán! ¡Ey, no te dejes! ¡Sire a la bolsa también! ¡Ah, no! ¡Vamos a construir esta señora no va a ganar! ¡Vamos! ¿Así? ¿Vos querés que esté más en onda, Daddy? ¿Querés más? ¿Querés más pre-dance? ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Suficiente! Mamá, te presento a mi novio. ¡Hola, suegra! ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? ¡Está muy mayor para vos! ¡Mamá, pero es poca la diferencia! ¡Y no cree que con esto me vea un poco más joven! ¡Pero yo aún lo sigo viendo mayor! ¿Y qué tal esto? ¡Pero esto no implica que le vaya a dar permiso! ¡Me grita! ¡Ya dije el drama! ¡Le traje esto también! ¡Uy! ¡Y tan joven que está! ¡Ves, mamá, que no está tan mayor! ¡Vámonos al cuarto, mi amor! ¡Judy! ¡Estos billetes son falsos! ¡Son de los que venden en Amazon! ¡Saca ese viejo pícaro de ahí! ¡Yo me tengo que ir! ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? ¡Que no, señora! ¡Todavía nada! ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! ¡Eso es porque llamas cada cinco minutos! ¡Llamaré de nuevo! ¡Tal vez ya apareció! ¡No! ¡Basta! ¡Dame eso! ¡Deberías aprender de Sasha! ¡Ella está esperándolo muy tranquila! ¡Jejeje! ¡Va a correr sangre! ¡Te extraño a mi bebé! ¡A ver, a ver, cariño! ¿Por qué mejor no piensas en lo que harías si Maxito entra por esa puerta en este momento? ¡Ay! Pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño Y ahora mientras tanto el pantalón hasta cada borda mientras tanto Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¡Dónde estabas! 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 Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte ¡Estoy despierto! ¡Estabas! Solo alcanzó para dos hamburguesas ¿Qué debemos hacer? ¡Es re fácil! ¡Yo me como las dos! ¡Jejeje! ¡No! ¡Era no egoísta! ¡Dónde está una pa' mi y una pa' ustedes! ¡Que no! ¡No! ¡De todo me dicen que no! ¡Si quiero comerme todo es no! ¡Si quiero besarme a mi prima es no! ¡Si le hago un hijo a la profe y queremos formar una familia juntos en una cabaña frente al mar ¡Dicen que no! ¡Ya cállate! Lo de la maestra yo dije que sí ¡No! ¿Podemos comer? ¡Sí! Digo sí, hay que compartir ¿ok? Mitad para mí y mitad para mi amor ¡Gracias cariño! ¡Ahora ustedes! Mitad para mí y mitad para el adoptado ¿Adoptado tal vez por estupido o nunca? ¡Ajá! ¡Yo sabía! ¡Qué cosa! ¡Tu mitad tiene un centímetro más que la mía! ¡A ver dame eso! ¡Ajá! ¡Tu coca tiene dos centímetros más que la mía! ¡Ahí viene la categota! ¡Entonces! ¡Jejeje! ¡Mentiroso! ¡Mira ahí viene la prima! ¡¿A dónde?! ¡Jejeje! ¡Betty! ¡Haceme algo de comer pero ya! ¡Lo que ordene su majestad! ¡Ajá! Puta Betty ¿Dónde están los zapatos? Debajo de los peros No los encuentro Ya voy Ay no Pero no se nota Ya me voy amor Ja 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 Ay te quemé Amigo eso es eléctrico ¿Qué tienes? Uy esto ya venció Pero dejaste todo sucio Yo cociné Limpia vos Que rico tengo hambre Bueno la comidita Ay 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 Amigo está como un poco crudo Crudo la pelota Comelo De tres horas tuve cocinado No yo no puedo comer esto No dejá Comela la manzana y dejate Bueno amigo te recaliento la comida de ayer Amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Si ¿Qué pasó? No entiendo cómo terminamos viendo una película a India Tiene 35 Oscars Cariño ¿Por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? Cariño de preocupación idiota Estoy preocupada porque Maxito está viendo una peli con la novia Vaya eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? No Ay no Pero claro que sí ¿Qué están haciendo? Película mala Película sobrete Esta película Más mala Que un sorrete Lo sabía Amo ese juego ¿Te referías a esto? Pues obvio ¿Qué más iba a hacer? Juega conmigo amor Ey bebé ¿Y si cierras la puerta? Ah tontita En nuestra casa No se pueden cerrar las puertas Ah claro que se puede Para eso son las puertas Maldito flojo Yo que tú no hago eso Alguien está por cerrar una puerta en mi casa Las puertas son para abrirse Pues no se la mientras yo viva Y también son para cerrarse No es tan difícil Ay La puerta se queda abierta ¿Entendido? Babá Te estás perdiendo Como golpean al malo Que bueno está La peli Hasta se sienten los golpes Acala pal de tan cinco De mames Acala pal de tan cinco